Elisa Buenos días Buenos días Bienvenido a este lugar, Emanuel Gracias por estar aquí Gracias a ustedes, que Dios le bendiga mucho Amén Dios le bendiga mucho Gracias Bueno, estamos más que felices Porque Dios poco a poco va abriendo puertas Las cosas no llegan cuando usted y yo queremos Llega en el tiempo de Él y paulatinamente Gracias al Señor Aunque tenemos hace años el reconocimiento del Ministerio de Educación como escuela inclusiva Dios nos ha permitido este año el permiso de operación Primero de Basilerato Aquí hay chicos y chicas con capacidades diferentes Lo más hermoso es la inclusión Ojalá mi país, nuestra nación lo entienda Si se ha entendido, sabemos que sí Que desde el MINER se ha entendido y se está trabajando arduamente Yo soy testigo de eso Pero ojalá todos los centros educativos, cada docente Pueda comprenderlo y poder ser capacitado Es hermosa la inclusión Es darle la oportunidad a aquellos que muchas veces han sentido aislados Separados, rechazados Y poder ayudarles a crecer A desarrollarse A desarrollarse A adquirir habilidades para la vida Para eso se requiere primero a Dios Y en segundo lugar, el amor Sin amor no hay inclusión Gracias a Dios otra vez Porque la señora Lucía Vázquez y el Ministro de Educación Tienen el amor, la devoción, la pasión necesaria Para que la inclusión sea toda una realidad En cada rincón de la República Dominicana La señora Lucía Vázquez sabe que le amamos, le respetamos, le valoramos Y estamos más que contentos con que Dios me haya llevado a esa posición Y en este grado Nosotros tenemos Adolescentes Con condiciones diversas Como ya les dije Por ejemplo Estas chicas que están aquí Aquí hay Tienen discapacidad auditiva Y Juana Escucha un poco Juana no tenía una escuela donde ir Y su maestra conversó conmigo Y Dios nos ha dado la oportunidad Y Juana ha crecido Bastante Estamos felices De verdad que sí Cuando vemos el crecimiento de ella Esta muchachita tan linda, ¿verdad? Que antes no podía avanzar Como Dios nos ha ayudado Con el amor, la paciencia Trabajando para una diversidad real Ella ha podido avanzar Edilenia también Ella es Valery Una chica típica Y también Amy Amy ¿Qué pasa Amy? La inclusión Yo lo defino Y lo reitero Como lo más hermoso que hay Lo más hermoso Dios está presente en la inclusión El Señor nunca ha rechazado a nadie Porque tengo una capacidad diferente Cuanto menos nosotros Que nuestro país pueda crecer En materia de inclusión Es nuestro anhelo Y que la República Dominicana Se entere de que aquí En este pedacito de tierra Hermoso Que se llama Quisqueya Existe un lugar Primero con el amor de Dios Con el amor de las maestras Porque sin Dios y sin ellas Esa chica bella que está aquí sentada Medriana Sin esas maestras No es posible Pero por Dios Pero por Dios y por ellas Estos muchachitos Estos muchachitos Estos muchachitos Están aquí Ana Buena puede hablar Ella puede hablar Y es importante Y gracias a Dios Por ella Y por ella Ella le está ayudando Eso es invención Eso es colaboración Bendecido sea el nombre de Dios Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Gracias por el Aine Gracias por Aleni Y por Joe Gracias a Dios Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Bueno vamos Que pasen buen día Gracias por ver